¡Burn them up! ¡Jajajaj! ¡Nah! ¡Radian Structors are for the better inferno! ¡Burn them up! ¡Burn them up! ¡La madre! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Yo la cagué! ¡Yo la cagué! ¡No era para activar mi droga! ¡Mirame! ¡Oh, te chico! ¡Esa agua está choró! ¡Oh, me cagaste! ¡Me cagaste! ¡Oh, te choro! ¡Oh, te choro! ¿Estabas sin filtro? ¿Me pongo filtro? ¿Me pongo filtro? ¡Está blanco! ¡No, no! ¡Lo que sé que no es el filtro! ¡Me quito filtro! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Oh, te alucinas! ¡Jajaja! 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 ¡No puedo! ¡Cómo pongo! ¡Jajaja! ¡Tú si estás bien cagado el cerebro! ¡Tú si estás bien cagado el cerebro! ¡Tú si estás bien cagado el cerebro! ¡El otro viene a salvarlo! ¡No! ¡Morí, huevón! Soy una caca. ¡Maten al de abajo! ¡Está solo! ¡No tienes ampida! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sí, huevón! ¡A ti no te cachan porque tu cara da tristeza! Y si yo te cacharía te bajo el cierre, pero ¡Ay! Vi una media y no me gusta la sorpresa. ¡Y no te gusta la sorpresa! ¡Más carne que tú tenía mi hamburguesa! ¡Sí, huevón! ¡Le eché mayonesa! ¡Ah! ¿Y eso te equivoca? ¡Te lo juro que hasta en la cancha del fútbol hay más pelotas! ¡Uy! ¡Que me sirve como colgador para mi ropa! ¡Pero eso no es serio! ¡Alucina que tú tienes más huesos que un cementerio! ¡Jajaja! ¡Por eso te aterro! ¡Con razón te persiguen los perros! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Tenemos vidas! ¡Igual! ¡Te gusta! ¡Me veo atrevida! ¡Tú eres tan feo! ¡Pero tan feo! ¡Que utilizo como el cuco! ¡Para que mi hija coma su comida! ¡Sí! ¡Pero que se invite! ¡En cambio con tu foto hago que mi hija la vomite! ¡Jajaja! ¡Que gozo! ¡Estaba bien gozo! ¡A ver, ropeo! ¡Pano arriba! Tres, dos, uno, tiempo Hey, baby! Date cuenta, pongos nenas ¡Cuidao! Date cuenta, pongos nenas Hey, baby! Pongos nenas Si te parecen perras Date cuenta, pongos nenas Hey, baby! Si te parecen perras ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡EPE! Ahí tú rapea ¡Oh, ruido! No sé Creo que sí es el timado ¿Ha estado el mat o el timado? ¡Ay, mira! ¿Qué es esto? ¿La de Infinity? Claro, pues mi King No sé, mi rey, dice ¡Huevadas! Ajá, ¿no es que se escuchaba el botito, se escuchaba bajito el botito? Sí, papá Era un botito bien Ese El tercero del La voz del Matio y la cagada A ver, de Infamous ¡Papira! ¡Uy, no, qué brazo! ¡Qué mierda! Escucha el segundo De Infamous Ese tío está excitado Ese Scoville es un animal, guau Mira ¿Puro pajero que la sigue a la gumi? ¡Ya, pego! ¡Esto a mí, hijo! ¡Uy, déjate de joder, hoy! ¡Mierda! Tenemos a dónde decir que puro pajero la sigue ¿Por qué no es? ¿Hay un problema con esto? Yo estoy diciendo que es un antiguo O sea, ¿normal? ¡Qué ferio lo dejamos, a mí respeto! ¡Papira, te joder! ¡Papira, te joder! Lo que sacaba más era en el código rápido ¡Deja de joder, ganso estúpido! ¡Dios santo! ¡Mierda! Este juego, este juego para antasubs Papi, este juego para tarados, men Que puros tarados Por eso dices, men Por antasubs No, no, antasubs ¡Usta madre! ¿Qué es? ¡Deje de agarrarme, gafos! ¡Papis, yo soy más estúpido! Porque mi propia gente me agarra, men ¡Me jode! ¡Mamá, a ti me joder! A mí me joden, vos, mierda Porque quieren verte un guerrero Que de verdad lo hacen ¡Te quieren, me juez! ¡Te quieren, Cireline! ¡Ah, ya! ¡No suena! ¡Nichan, Anichan! Por ahí, Maite, por ahí Un añito y medio, Maitecita Pero, pero, sinceramente Si me dieran a escoger Entre trabajar mi carrera Y seguir streameando Obviamente No, me gustaría streamear siempre Porque es como que Es estable Es como que un trabajo estable Es un trabajo, gente Es un trabajo, gente Aunque no lo crean, gente Me tengo que bañar Antes de cada streame ¡Ay, Dios mío! Yo dije que iba a streamear ¿Cómo que Buti es mineo? Yo voy a streamear Hasta el 2022, 2023 Y ahí No puedo No puedo No voy a tener tiempo Para hacer stream ¿Por qué? Porque Las prácticas No, aparte de eso Es porque El que estudia minas Tiene que ir Tiene que Se va 15 días de subida Y 15 de bajada Mi tío me va a hacer la tabape Me va a llevar a hacer las prácticas Ya le chupé la gampilla Para que me lleve ¿Cómo lo van a recordar al Buti? A ver Si un día te preguntan ¿Te acuerdas del Buti? ¡Ay, ya! Es el labio de concha ¡Ay, ya! El 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 cara de poto de mandril El feo ¡Ay, ya! El El labio de Susy Díaz ¡Ay, ya! El monstruo por suerte ¡Ay, ya! El arconte eterno ¿Pero qué ha pasado? Ah, qué hijos de su madre Mira, P Está Está encurvado Solo que la cámara Lo estaba enfocando Como si estuviera normal Tres días Tres, dos días Para aprender bien un héroe Ok De off así Para meterme ¿Qué? Mira, a ver Para meterte en mi gampi Pero como patas nomás Así sin enamorarse Ya Y si te gusta mi ano Y te enamoras, huevón Si te gusta mi anubi Y te enamoras ¿Qué hago yo, huevón? Y estás allá en mi jato Todos los días afuera Como perro ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo ahí? ¿Ahí qué hago yo? ¿Qué hago, peo, huevón? ¿Llamos al serenaje o qué mierda? Bajarás a 5k Y después subes como a la ojo, huevón ¿Qué pasa contigo, huevón? No entiendo ¿Qué chucha está pasando contigo? ¿No te das cuenta De lo que estás haciendo? ¿O qué? Dime, huevón O sea, ¿tú no sabes De lo que te estás dando cuenta? ¿Tú no sabes Que serían líderes mayores? O sea, son gente Ya donde realmente De peso Mira a esa gente De ahí De detrás, men ¿Tú no sabes De lo que te metes, huevón? ¿O qué? Dime, imbécil Oye, escúchame Hola, gente Hola, gente Te ha cagado en la cabeza Encima del perro, Rodolfo O sea, el perro tiene un nombre ¿Qué chucha está pasando contigo? ¿No te das cuenta De lo que estás haciendo? ¿O qué? Dime, huevón O sea, ¿tú no sabes De lo que te estás dando cuenta? ¿Tú no sabes Que serían líderes mayores? O sea, son gente Ya donde realmente De peso Mira a esa gente De ahí De detrás, men ¿Tú no sabes En lo que te metes, huevón? ¿O qué? Dime Dice para Rodolfo Rafael Te cagaste, la agarta Ven para acá Ya, yo me lo llevo La agarta Yo me lo llevo La agarta, ¿ya? Yo me lo llevo Tímese, mí me lo Tímese Ya, Beba Nos sacrificamos Hay que sacrificarnos No importa Sacrificate, Beba Vamos Lejos No vas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Eso es mío! ¡Uy! ¡Veba allá! ¡Se fue el lagarto! ¡Se fue el lagarto! ¡Veba, trepa, trepa! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Qué buena! ¡Todo murió! Ya, la siguiente La siguiente peleamos bien La siguiente peleamos bien Hoy tengo Shard, ¿ah? Tengo Shard El troll no tiene El troll no tiene El Ais El troll no tiene ni BKB, huevón Ni BKB Tengo Shard, loco Puedes entrar a empalar Y retroceder Yo te defiendo Mira, 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 mira Mira, mira Ontami Sankin Ontami Sankin ¿Qué haces farmeando? ¿Qué haces farmeando? ¿Qué haces? ¿Qué haces pegándole a los creeps? ¿Qué haces pegándole a los creeps, huevón? Están ahí los dos No jodas, huevón Oye, huevón En vez de bajando pepa ¿Por qué no te pones bajando MMR con chatumán? Bajándome los Bajándome el bosque ponte, huevón De nuevo Nick, mierda ¿Mi flaca? Se acumula, entonces Mi flaca vino el lunes ¿Qué día estamos, chatumán? ¿Jueves? Jueves, jueves Este es el tercer día, entonces El tercer día, entonces Es chato, ¿no? Al tercer día Resucitaré entre los muertos ¿Cuándo cuenta de tu baño, esto? ¿Ah? ¿Sólo tu baño cuando viene de tu flaca? No, o sea Puta, voy Ahí iba tres días sin bañarme Ahorita voy Dos días sin bañarme Mañana toca, ya Yo sí voy ocho días, ¿no? Sí, es de cáncer Te pones ranciante de bañarte Ahora sin cam... Esa vez que fui a bañarlo Cuando estabas como a dar a puta Estaban más rancios que la mierda, huevón ¿Qué hablas? Yo me baño, huevón Yo me baño cada... Estaban doliendo de pinga, huevón de loco Y todo sudado encima Ese día creo que... No, ¿qué hablas? Ah, es ese verano Verano no te puedes... Verano tienes que bañarte diario Si no hueles a... Verano nomás diario ¿Me bañaba? Verano no te chimpante No tengo termas, papi Por eso me baño cada tres días Oye, yo no tengo... Yo tengo termas, pero se ha robado mi ducha Se ha robado mi manija A ver, por si acaso acaba un... Tero para mi hat Por favor Necesito bañarme con agua caliente, huevón Una regla termas también necesito Yo compré una terma de quebre Pero lo que me da en la... Mi llave de ducha Como sale muy poca agua Es... No puedo regular mi agua caliente, huevón Mi... Dale like si te ha gustado Suscríbete al canal Pronto sorteos para ustedes, eh Espero seguir contando con su apoyo Bye, bye Hasta el próximo video, chicos ¡Gah!